¡Vamos! Cada vez que veo tu fotografía Descubro algo nuevo Que antes no veía Y me hace sentir Lo que nunca viví Siempre te he mirado indiferente Él está en su luna, amiga Y de repente lo eres todo Todo para mí Mi principio y mi fin Mi norte, mi guía, mi perdición Mi acierto, mi suerte, mi equivocación Él es mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Te lo pido por favor Eres mi espíritu en reencarnación La verdad de la vida Ay, lo eres todo Cada vez que veo tu fotografía Descubro algo nuevo Que antes no veía Y me hace sentir Lo que nunca viví Mi alma, mi cuerpo, mi eterna pasión El sol y la luna y su estrella de amor Eres mi fe Eres mi fe y mi desesperación Eres mi espíritu en reencarnación La verdad de la vida Ay, lo eres todo Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Te lo pido por favor Mi alma, mi cuerpo, mi eterna pasión El sol y de día El sol y la luna y su estrella de amor Eres mi fe y mi desesperación Eres mi espíritu en reencarnación La verdad de la vida La verdad de la vida Ay, lo eres todo Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Te lo pido por favor Entre sesenta y setenta Sigue la baila Vamos mejor, vamos mejor Ochenta, ochenta Oye Oye Amigo El legal amigo es Bajito sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue